hola a todos cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal hoy quiero mostrarles cómo hice estas raquetas que son unas raquetas antiguas que tenía guardadas hace mucho tiempo y que me encantan porque yo amo todo lo antiguo me parece que son un tesoro entonces lo que hice fue quitarles la malla quitarles la red y hice unas ilustraciones con unas flores acá muy bonitas para que quedaran como un cuadro entonces vamos a verlos espero que les guste no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.